¿Qué es la respuesta de las personas que no nos gustaría perder? ¿Qué es la respuesta de las personas que no nos gustaría perder? Es que la mayoría de empresas, las políticas de recursos humanos, están orientadas a gestionar la mediocridad y no la excelencia. La mediocridad viene de media. No son los malos los mediocres. Son la gran masa, que son los que están alrededor de la media. Por supuesto que tengo que gestionar la mediocridad. Por supuesto. Pero también tengo que gestionar la excelencia. Si yo únicamente, mis políticas únicamente son para gestionar la mediocridad, acabaré teniendo una reacción mediocre. Muchas empresas se olvidan de gestionar la excelencia. Y al final un poco es café para todos. Porque fijaros que muchas veces un indicador que medimos y le damos mucha importancia es saber cuántos se nos van. A mí en el fondo cuántos se nos van, no digo que no me importe, pero hay una pregunta que me importa mucho más. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se van? ¿Verdad que tenéis cada uno de vosotros en vuestra empresa personas que os encantaría que se fueran? ¿Tenéis personas que os gustaría que se fueran? Sí, ¿no? Pues no os preocupéis, eso no se irá nunca. De esto no nos tenemos que preocupar. Esto no se van a ir nunca. Es decir, nunca. Luego, si realmente los que se van no me gusta que se fueran, si se me van pocos pero son esos, tengo un problema enorme. Por supuesto que saber cuántos es importante, pero mucho más importante es saber quiénes se nos van. ¿Pero cuándo se plantea una empresa cambiar? ¿Cuándo le van bien las cosas o cuándo le van mal? ¿Cuándo le van mal? Y cuándo le van mal suele ser demasiado tarde. Una organización debe cuestionarse permanentemente lo que está haciendo. Fijaros que digo cuestionarse y no digo cambiar. No digo que tengamos que cambiar lo que estamos haciendo. Pero una organización debe cuestionarse permanentemente lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se lo está cuestionando. Nuestros clientes cada día, cada día, cada día se cuestionan lo que estamos haciendo. Cada día. Y nuestros competidores también se lo cuestionan continuamente. Si todo el mundo se cuestiona lo que estamos haciendo, por supuesto que me lo voy a tener que cuestionar yo. Repito, cuestionarse no significa cambiarlo. Porque no hay que adaptarse a los cambios, esto estaría bien, sino realmente las empresas líderes lo que hacen es provocar los cambios. Las empresas líderes lo que hacen es provocar. Si nosotros no tenemos, porque no todas las empresas tienen la capacidad de provocarlos, por supuesto que tenemos que adaptarnos. Pero el gran objetivo es provocar los cambios. Y también, algo que a veces nos olvidamos, y es que para conseguir grandes resultados hay que cuidar los pequeños detalles. Lo que suele marcar la diferencia en las empresas, tanto con sus clientes como con sus profesionales, son los pequeños detalles. Y muchas veces a estos pequeños detalles no le damos la importancia que tienen. Otra reflexión que yo creo que es interesante, y es que las principales amenazas no van a ser vuestros competidores actuales. Si vosotros estáis en el mercado, es porque sabéis competir con vuestros competidores actuales. Si no, ya no estaríais en el mercado. El problema en todas las industrias es cuando te llega un competidor que viene de otra industria. Y que va a hacer las cosas totalmente distintas. Ejemplo, de hace aproximadamente dos meses, dos meses y medio. Bill Gates ha financiado un proyecto que ya está funcionando, que ha desarrollado el MIT. Han desarrollado un microchip, que es un anticonceptivo para mujeres, que dura 16 años. Y se activa y desactiva a voluntad. Un anticonceptivo que dura 16 años y se activa y desactiva a voluntad. Independientemente de lo que pensemos, ¿a quién afecta esto? ¿A quién afecta esto? A la industria farmacéutica. Y el problema de la industria farmacéutica es que no podrá responder a esto. Si un laboratorio hubiera sacado un anticonceptivo más potente, el resto de laboratorios habrían podido contestar. Porque tienen los conocimientos y las capacidades necesarias para poder contestar. A esto no pueden contestar. Te entra otro jugador de otra industria totalmente distinta y te echa. Esto está ocurriendo, vamos a ver, continuamente. Por ejemplo, esta es la cadena de hoteles que ha creado IKEA. Ya tienen 150 hoteles. Yo no sé, no lo sé, si igual te dicen, oye, si quieres que te hagamos la cama, 10 euros. Pero seguro que el modelo de negocio de IKEA, a nivel hotelero, es totalmente distinto que el de las cadenas tradicionales. ¿Quién es el principal competidor del sector hoteleros, de las cadenas hoteleras? ¿Quién? ¿Quién es? Venga, pensar. Igual hasta lo utilizáis alguno. ¿Quién? ¿Él? Exactamente. Exactamente. Te sale una app, una aplicación, que lo que hace es poner en contacto a personas que tienen viviendas con todo el mundo. En este momento ya tienen 200.000 propiedades. Tú puedes alquilar habitaciones o apartamentos enteros en los mejores sitios de las ciudades del mundo a un precio mucho más económico que un hotel. Fijaros que el sector hotelero, y ayer salía una noticia, por ejemplo, Meliá acaba de aprobar, de alguna manera, acaba de aprobar una inversión de 100 millones de euros para mejorar toda su venta online. Te llega un competidor que no tiene absolutamente nada que ver. Y por eso ahora, en el mundo de la empresa, se habla, se utiliza el concepto de agujeros negros. Que ya sabéis que eso viene del mundo desde la física. ¿Qué son los agujeros negros en el mundo de la empresa? Son aquellas industrias que todo lo que hay alrededor se lo tragan. No es que estén desapareciendo empleos, no es que estén desapareciendo profesiones, no es que estén desapareciendo empresas, sino que están desapareciendo industrias enteras. Ejemplo perfecto de agujero negro, los smartphones. ¿Alguien se va a comprar hoy un despertador? Cuando digo alguien, siempre puede haber alguien, ¿eh? ¿Alguien se va a comprar un despertador? ¿Un GPS? ¿Un mapa? ¿Una linterna? ¿Una calculadora? ¿Una cámara de fotos? ¿Alguien dirá, sí, una Nikon? Claro, ese es el especialista. Van a quedar especialistas en todo, pero excepto los de la Nikon, yo no entiendo de cámara de fotos, el 90% tenemos, o el 95% tenemos suficiente con la calidad de un smartphone. Fijaros que todas estas industrias, y veremos lo que está provocando, o bien son capaces de especializarse mucho y dar muchísimo valor añadido para un nicho, o son industrias muertas. Y esto de alguna manera nos lleva a que está ocurriendo algo que vamos a ver que en el mercado laboral es exactamente lo mismo. Hasta ahora, en los mercados, habían tres tipos de productos. Los productos con mucho valor añadido, que eran pocos. Productos de valor medio, que eran más. Y muchos más productos low cost. En los mercados habían tres tipos de productos. ¿Ahora qué nos estamos encontrando? Nos encontramos que hay más productos con alto valor añadido de lo que habían. Nos encontramos que hay más productos low cost. Y lo que están desapareciendo son los productos de valor medio. A esto se le llama la zona de la muerte. Lo que están desapareciendo son los productos de valor medio. Y daros cuenta de que algo curioso, y es que el cliente de productos de alto valor añadido es el mismo de productos low cost. ¿Verdad que conocemos personas que son capaces de buscar el vuelo más barato para ir a París y después se lo gastan lo que se han ahorrado en una cena? Nos encontramos que el mismo cliente que compra productos aquí, los compra aquí. Esto significa que dependiendo de alguna manera donde estemos, nuestra empresa, qué tipo de productos, está clarísimo que o damos alto mucho más valor o vamos a acabar compitiendo en precio. Y aquí, de alguna manera, estas empresas van a desaparecer. También, otra reflexión, es que las organizaciones empiezan su declive antes de que los resultados económicos lo digan. Esto muchas empresas no lo ven, ¿eh? Esto que es obvio, muchas empresas no lo ven. Las empresas empiezan su declive antes de que los resultados económicos lo digan. Cuando los resultados económicos lo dicen, suele ser demasiado tarde. Daros cuenta de que los resultados económicos nos hablan del pasado, ¿eh? Los resultados económicos de una empresa te hablan del pasado, no te hablan del futuro, ¿eh? Para un poco intentar ver cuál va a ser nuestro futuro, por supuesto que los resultados económicos también son importantes, pero vamos a tener que estar muy atentos a un montón de información de nuestra empresa. Muchas empresas únicamente ven sus resultados económicos. ¿Y de qué mueren las empresas exitosas? Pues suelen morir de autocomplacencia y de arrogancia. Las empresas exitosas suelen morir de decir, oye, si vamos bien, si estamos ganando dinero, si vamos mejor que nuestros competidores, y la arrogancia de creer que no hay nadie mejor que tú. Por supuesto que es importantísimo el celebrar los éxitos, por supuesto, pero tenemos que tener una permanente cura de humildad. Muy bien, ¿alguna reflexión sobre el propio interesado, cada uno de nosotros? Ya lo sabéis, pero lo recuerdo, hay que acostumbrarse a trabajar bajo presión. Ya lo sabéis, ¿eh? Ha ya habido dos personas compartiendo el mismo espacio físico, pero no de manera totalmente democrática. Y ya lo dijo Churchill, si estás atravesando un infierno, sigue caminando. Si estamos atravesando un infierno y no paramos, por supuesto que nos quemamos. Soy muy jóvenes y no os acordaréis, pero fijaros un poco lo que antes yo quería decir. ¿Cómo es el mercado laboral ayer? Nos encontramos trabajadores con sueldos altos, trabajadores con sueldos medios y trabajadores con sueldos bajos. ¿Qué está ocurriendo? Exactamente lo mismo que está ocurriendo en el mercado de productos. Nos encontramos de que va a haber profesionales con alto valor añadido y trabajadores low cost. Y lo que va a desaparecer, lo que está desapareciendo, son los trabajadores con sueldo medio. Todo, fijaros, a diferencia de la primera revolución industrial, que la primera revolución industrial lo que hizo fue crear la clase media, esta nueva revolución, con toda la tecnología que hemos visto, lo que va a hacer es acabar con los trabajos medios. Cada vez va a ser más grande el abanico entre los trabajadores. No sé si lo veis. Y en 1964 existía la Unión Soviética, había un presidente que era Khrushchev, lo destituyeron y lo sustituyó Brezhnev. Y le dejó dos cartas escritas. Khrushchev le dejó dos cartas escritas. Le dijo que cuando tuviese un problema importante abriese la primera carta y cuando tuviese otro problema abriese la segunda carta. Y Brezhnev se guardó las cartas. Como es normal, al cabo de poco tiempo, empezaron a aparecer los problemas. Brezhnev se acordó del consejo y abrió la primera carta. Esta primera carta decía, échame la culpa de todo. Perfecto. Brezhnev dijo que todos los problemas eran del anterior. Esto lo hacen todos los políticos, ¿eh? Llevan 20 años y todavía es la herencia recibida. Pero oye, el tema se solucionó. Muy bien. Como es normal, al cabo de poco tiempo, empezaron a aparecer más problemas y Brezhnev dijo, con lo bien que me ha ido la primera carta, voy a utilizar la segunda carta. Abrió la segunda carta y esta decía, empieza a escribir dos cartas. Es decir, vamos a ver, no podemos estar permanentemente culpando a otros, buscando culpables externos, buscando excusas. El entorno es el que es. Nos gustará o no nos gustará, pero tenemos que aprender a competir en el entorno que nos ha tocado. Hay personas y empresas que dedican mucho más tiempo a focalizarse en lo que no se puede hacer, que en lo que se puede hacer. Si yo me focalizo en lo que no se puede hacer, no voy a hacer nada. Por supuesto que hay muchísimas cosas que no podemos hacer. Muy bien. Y el mundo está lleno de oportunidades. Fijaros que aquí aparece un dilema, tal como antes comentaba Isabel en la presentación, productividad-competitividad. Cuando tú preguntas en las empresas a qué están orientadas, a la productividad o a la competitividad, casi todas las empresas te dicen que a la competitividad. Esto, que debería ser cierto, cuando conoces muchas empresas te das cuenta de que muchas empresas no están orientadas a la competitividad, sino a la productividad. Y la productividad es muy importante, pero no es suficiente. ¿Qué es la productividad? La productividad es la mirada interna de una empresa. Imaginaos que en esta sala somos una empresa. Nosotros en esta sala podemos y tenemos que mejorar nuestra productividad. Aquí nosotros podemos y tenemos que mejorar nuestra productividad. Pero en otras salas exactamente igual que esta están nuestros competidores.